Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Julio Velasco, director comercial de aquí de Trinex. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar brevemente. Trinex es uno de los partners de PTC en este caso, que tiene más experiencia. De hecho, tenemos desde 2009 trabajando con la marca, aunque ya tenemos otros tres años adicionales ya conociendo en el ecosistema de PTC. La ventaja de que nos permitan trabajar en conjunto, ustedes con nosotros, es que hemos procurado que los servicios sean con un valor agregado eficiente, en el cual ustedes se sientan cómodos. Sí, y este, entonces, hay una ventaja pues que estamos en México, porque también hemos visto algunos, algunos clientes que en ocasiones han comprado productos con distribuidores de Estados Unidos o de otros países. Entonces, de repente ya se les complica aterrizar los servicios y el soporte aquí en México. Muy bien. Bueno, básicamente nos focalizamos en dos soluciones aquí en México, que es PTC, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, y también con Autodesk. Ajá, este, en el caso de Autodesk, somos Gold Partner, este, somos un centro de entrenamiento certificado y además somos centro certificador. Bien. Algunas de las marcas que representamos, aquí más o menos se ve el abanico de las marcas con las que trabajamos. Ahorita platicamos de algunas de ellas. Este, aquí viene una radiografía de los clientes con los que trabajamos. Normalmente todas estas compañías, todas, o sea, tienen más de una plataforma para diseño. También tienen plataformas para hacer análisis y control de calidad también y estadístico. Y todas las marcas, todas las, las marcas o las empresas que vieron que apareció con el loguito de las manitas, el logo de PTC, es que tienen tecnologías de PTC, que es Crio, que es Winchill, que es Matcat. Sí. Estos clientes son el sector automotriz y también trabajamos con compañías del sector bienes de transporte, perdón, bienes de transporte, el sector electrónico, el sector industrial. Entonces seguramente algunos de ustedes ahí se encuentran identificados también. Trabajamos con compañías del sector bienes de consumo, del sector inmobiliario también. Sí, de hecho, este año en el caso del sector inmobiliario vamos a despegar también fuertemente por una especialización que hemos hecho. Entonces, posiblemente van a escuchar un poquito de ruido de nosotros con ese tema. Trabajamos con compañías del sector farmacéutico, energía, herramientales, pequeñas y medianas empresas y, pues, educación. Básicamente con algunas universidades y centros de investigación. En nuestro caso particular como compañía no trabajamos con gobierno. Somos malos para trabajar con gobierno. Ok. El día de hoy vamos a platicar justamente de los paquetes de CRIO, que en este caso es CRIO 9, la última versión. Y, bueno, también aquí de una manera muy rápida también les comento que PTC pues también es creador de Matcat, Prano 8 y de Windchill. Estamos en la versión 11. Los que entraron al principio vieron algunos videos también de re-aumentada. Bueno, también es importante comentar que PTC es desarrollador de Bufforia, que es prácticamente una de las plataformas para re-aumentar a líderes en la industria. Y, bueno, aquí vienen algunas ofertas que tenemos. Básicamente son ahorita una combinación. Estamos en el último trimestre de PTC. Entonces es cuando sentimos que PTC agarró y liberó más ofertas de las que normalmente acostumbra hacer. Entonces, por ejemplo, aquí hay una que dice Double Up, que dice compra una licencia de CRIO Design y llévate otra gratis. Y también hay otra que dice compra una, que es Plus One, compra una licencia de CRIO Design Essentials o DA1. DA1 básicamente es una licencia que tiene CRIO Essentials, que tiene Prismatics, que es para mecanizados prismáticos de tres ejes. Y tiene ensambles avanzados a un precio muy atractivo y llévate una extensión. Así es como viene la oferta. También Amplify, que es 35% de descuento en las extensiones o los módulos de PTC. Y también hay una oferta para usuarios de MatCAD que viene 25% de descuento en licencias de MatCAD. Para quienes están migrando de una plataforma a otra, es decir, que a lo mejor quieren migrar su licencia de SolidWorks o de Inventor o de Autocad inclusive, ¿no? Que quieran migrar a CRIO, bueno, tenemos Knockout también, que es una promoción con el 50% de descuento. Y también tenemos una oferta de Learn. Learn es una plataforma en suscripción para usuarios que quieren certificarse y a su vez quieren capacitarse a su propio ritmo. Esta es una herramienta de PTC y, bueno, prácticamente tiene ahí un 30% de descuento total. En esas suscripciones de Learn que tiene acceso a Winchill o hay otra que es Bufforia que tiene acceso a Teamworks. Ok. Y, bueno, esta es una oferta especial para la gente que está aquí presente en el webinar. Entonces, si ustedes adquieren un paquete de CRIO Design comercial o académico, mencionando este webinar, pueden recibir un pase para un curso online del curso de CRIO de 24 horas. Está mencionándolo. Entonces, ahí, Karen, Alberto, para que lo tomen en cuenta, por favor. Y, bien. Ok. Ok. Este... Y aquí mencionamos un poquito de KeyShot. Básicamente KeyShot porque es la herramienta para renderizado que viene incluida en CRIO. Este... Y mencionamos un poquito de MakerBot porque normalmente que son impresoras 3D. Porque básicamente todo lo que se imprime, pero en todo lo que se diseña en 3D, muchas empresas, muchos profesionistas o inclusive dueños de empresas, pues quieren ver cómo se vería ese diseño. Entonces, aquí tenemos una herramienta que les puede ayudar, que es MakerBot. Una impresora 3D. Normalmente muchas de las cosas que se diseñan, pues a veces requieren ser impresas. Y, bueno, para eso también tenemos el tema de los plotters, ¿no? Que básicamente vendemos equipos HP y damos mantenimiento a diversas marcas, ¿no? Tenemos un ingeniero que tiene más de 30 años de experiencia trabajando y dando mantenimiento a los plotters. Somos centro de entrenamiento certificado de PTC, ¿sí? Entonces, pues básicamente todos los cursos que toman con nosotros están certificados por la marca. Y también este... Beto, no sé si te acuerdas cuándo es la fecha del taller que vamos a tener de CRIO. Sí, 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 no te preocupes. Pero, bueno, normalmente ahorita hemos... Muchos de ustedes ya nos conocen porque hemos impartido muchos webinars. Prácticamente cada semana tenemos un webinar distinto. Y ahora también hemos tomado la modalidad de hacer talleres. Empezamos con Autodesk y ahora vamos a empezar a replicarlo también con PTC. Entonces, este trimestre vamos a tener también un taller online que básicamente, pues, es un curso. Es una inducción, un curso de tres horas con el cual ustedes, pues, van a tener también, pues, un reconocimiento por haber asistido. Pero, pues, es una manera también con la cual ustedes pueden conocer un poquito más de la herramienta. Pueden capacitarse y, bueno, pues, sin costo alguno para ustedes. Este, bien, ok. Y, bueno, les comento, tenemos tres oficinas, que es en Toluca, que muchos de ustedes nos conocen de ahí. En Querétaro, de hecho, acabamos de cambiarnos. Ahora estamos por el rumbo de Juriquilla. Y, este, Monterrey, estamos ahí por el rumbo de San Gemma. Muy bien. Bueno, no sé, vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Este, si no, pues, si gustan, pasamos con Alberto. Mi estimado Alberto, te cedo la palabra. Voy a dejar de compartir aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Este, bueno, pues, nuevamente muy buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Gallardo y actualmente tengo a cargo la marca de PTC dentro de Trade. El día de hoy, pues, bueno, vamos a platicar un poquito sobre las capacidades de los paquetes y las soluciones que tiene CRIO. Nada más me confirman que puedan ver mi pantalla, por favor. Sí, Beto. Sí, sí, sí. Dice capacidad de los paquetes y soluciones de CRIO. Bueno, hay distintos paquetes de CRIO que inician desde un Essentials hasta un avanzado. Partiendo desde el Essentials, pues, contiene las funcionalidades básicas del software. Así como algunas extensiones, digamos que es básico, pero no tan básico. Nos permite crear tuberías y cableados y, bueno, entre otras cosas que vemos ahí, ¿no? Y posteriormente tenemos Design Advance, que es una solución más pensada como para unos ensambles más complejos y para también realizar maquinados CNC con tres ejes y dos de posición, ¿no? Y, bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más a platicar sobre los paquetes T3, T4, T5, que son Design Advance Professional, Design Premium y Design Premium Professional. Justo vamos a enfocarnos un poquito a ellos por una promoción que tiene ahí PTC, que en la compra de uno de estos paquetes, el segundo va gratis. Entonces, bueno, aquí empezamos por el T3, que es Design Advance Professional. Y, bueno, en ese paquete nosotros vamos a poder encontrar el diseño de superficies avanzadas, un poco de fabricación aditiva, ¿no? Lo que es Manufactura 3D, donde vamos a poder nosotros crear algunos modelos para fabricación aditiva. También es un paquete un poquito enfocado a la dinámica de los mecanismos y ver cómo esto se comporta, analizarlos, ¿no? Y, bueno, en combinación ahí con las herramientas que nos permite, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer ahí un análisis dinámico, un mecanismo, y a la vez después poder hacer un análisis de tolerancia, ¿no? De Stack-Up, por ejemplo, ¿no? O también tener interacción con superficies más avanzadas, como es superficies interactivas. Tenemos también en este paquete T3, un G&T Advisor, ¿no? Donde nos va a permitir, pues, que nosotros elijamos ese módulo, que elijamos si vamos a trabajar sobre ISO, ASME, y el software automáticamente me da una recomendación de tolerancia basada en los parámetros que yo haya cargado, ¿no? Y, bueno, también está pensado un poquito en quien diseña moldes y quien mecaniza moldes, ¿no? Tenemos aquí una extensión que me va a permitir diseñar herramientas, ¿no? De casting y de forja o de inyección de plástico con otra extensión que también viene en este paquete. Y, bueno, después puedo llevarlo al fresado de alta velocidad, ¿no? Entonces, también nosotros vamos a poder encontrar eso dentro de este paquete, ¿no? Es decir, vamos a tener todo lo que tiene Creo Design Essentials, Creo Design Advanced, y todo lo que les mencionaba, URT3, ¿no? Posteriormente, con Design Premium, tenemos ahí colaboración con CATIA, V5, V4, V5 y con MX. Por ejemplo, esta colaboración nos permite abrir estos archivos nativos, modificarlos o visualizarlos y poderlos guardar y conservar, vaya, en estas versiones de CATIA. Bueno, es un paquete más analista, donde tenemos simulación y CFD ya dentro de este, para análisis de flujo. Y, bueno, tenemos también todo lo que es algunas capacidades de criosimulación. Y tenemos también un poco de mecanizado ya para cuatro ejes, ¿no? Y, bueno, ahí con un indexado para un centro de maquinado. Y tenemos una extensión también de chapa metálica, que nos permite también generar códigos para doblar la mina, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos con T4. Y, bueno, tenemos también el otro, el que, digamos que casi tiene todo lo que tiene PTC, que se llama Design Premium Professional. Y, vaya, este nos permite a nosotros tener un CFD más avanzado, una simulación más avanzada, donde podemos hacer unos análisis más complejos. Podemos tener también simulación avanzada de CAE. También vamos a poder nosotros tener optimización topológica, que por ahí está muy interesante. Y tenemos una extensión también de manufactura aditiva, ¿no? Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. De acuerdo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar aquí con la explicación de la presentación, ¿no? Cada uno de los paquetes que nosotros vimos anteriormente, como los clasifica PTC desde un T1 hasta un T5, cada uno de ellos va a incluir beneficios, ¿no? En tener una licencia de inscripción, que son los learning, ¿no? Donde podemos tener acceso, pues, a mucha información o cursos ya ahí precargados que podemos ir siguiendo nosotros. Y, bueno, irlos estudiando a nuestro ritmo. También nosotros, en este caso, las cantidades de licencia solo se van a utilizar para supervisar el uso. Es decir, yo puedo agregar varios para que tengan acceso a ese e-learning. Me parece que tiene un límite. En este momento no recuerdo, pero quien es el administrador puede dar acceso a los e-learning a los demás usuarios. Adicional a esto, cada Creo Design o cada paquete de Creo Design contiene licencias de uso doméstico, en las cuales, pues, bueno, una licencia que es flotante nos da dos accesos para uso doméstico, lo que quiere decir que esos los podemos instalar en casa. Hay una regla ahí interesante que, pues, bueno, nunca la computadora en la que se instale puede conectarse a la red de la empresa, ¿no? Son solo para uso en casa. Y, bueno, esta licencia de uso en casa, pues, nos permite tener funcionalidades de Creo Design para todos los países, ¿no? Y, bueno, las funcionalidades, pues, no van a coincidir con lo que se compra, solo es como para practicar y para usar en casa, ¿no? Y quien administra debe de obtener su archivo de licencia y bloquearlo para cada uno de los usuarios, ¿no? El soporte de cada una de las licencias de PTC contiene una asistencia Gold directamente con PTC 24 horas y 5 días a la semana. También nos va a dar alertas, ¿no? Cuando nosotros lanzamos el software, a veces nos manda ya alguna alerta de actualizar el FlexNet o que se han encontrado errores en tales versiones y, bueno, todo este tipo de alertas nos los va a lanzar PTC. Soporte en línea. Ahí en la página de PTC, si nosotros ingresamos, que tiene un asistente ya virtual donde, si yo le digo, no, funciona mi licencia de PTC, me da sugerencias de cómo poder solucionarlo, ¿no? Y, bueno, cabe mencionar que aquí en cuestión de soporte, yo creo que el 98% de los casos, no necesitan de PTC, nosotros lo resolvemos. Tenemos nuestra área de soporte que, pues, ve todo este tipo de errores que ustedes puedan tener. Y, bueno, adicional, también, si por alguna duda de uso, con gusto podemos resolverla, ¿no? Bueno, tenemos también un asesor de desempeño que va a ser un performance advisor, que vaya, nos va a dar ahí el rendimiento del hardware y del software, nos va a decir, ok, este, pues, detectamos que tú inviertes el 100% del tiempo que tienes abierta el software, abierto el software, el 40% lo enfocas a ensambles, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta herramienta nos va a dar sugerencias, ¿no? De, ok, invierto mucho tiempo a lo mejor en ensambles, a lo mejor necesito valerme de alguna otra herramienta, ¿no? Para bajar ese tiempo, por ejemplo, ¿no? Igual me va a decir, este, es necesario actualizar la tarjeta de video, ¿no? Y, bueno, hay varias cosas que nos va a ir sugeriendo de acuerdo a los nuevos requerimientos, que a lo mejor va lanzando Windows, ¿no? También, entonces, cada vez que se actualiza Windows, pues, a lo mejor PC también tiene que ir haciendo esas actualizaciones y este performance advisor nos va a permitir monitorear todo eso, ¿no? Y, bueno, tiene ahora un préstamo de licencias que se extiende hasta 180 días, donde a lo mejor yo necesito salir de viaje, donde no tengo mi servidor a algún otro país y puedo hacer un préstamo de licencia, elegir el tiempo que yo lo voy a usar y, llegado a ese tiempo, se regresa al servidor de licencia, ¿no? Y, bueno, ¿qué capacidades va a tener CRIO? Es un multicad, porque nos va a consolidar y nos va a permitir colaborar con herramientas de realidad aumentada. Adicional, tiene una tecnología que se llama CRIO Unite, que nos permite a nosotros abrir, no importar modelos de otras plataformas. Tiene un importadoctor que me permite para hacer reparaciones, ¿no? A veces, cuando me viene una extensión STEP, IGES o alguna otra, el software a lo mejor no cierra completamente esa superficie por cuestiones ahí de cómo se guardó, que pueden ser muchos factores, ¿no? De cómo lo guardan, qué datos quieren que se visualicen cuando se guardan, la precisión del guardado, ¿no? Muchas cosas que afectan ahí. Pues, bueno, el CRIO tiene también esa capacidad en multicad, ¿no? Y, bueno, tiene herramientas de aprendizaje enriquecidas e integradas, ¿no? Que nos van a permitir aprender mucho más rápido el uso, ¿no? Tenemos diseño conceptual, ¿no? Donde podemos ir visualizando conceptos. Una de las herramientas que nos permite hacer esto es, en realidad, aumentada. Superficies de estilo libre, ¿no? Donde nosotros podemos, a lo mejor, de una bola de plastilina, empezar a formar una superficie ya más compleja, ¿no? Superficies paramétricas, perdón, para diseño conceptual. Y todo lo que es fabricación aditiva, a lo mejor, para hacer prototipos, ¿no? Como CAD, tenemos todo lo que son los detalles y la documentación en 2D. Donde nosotros, bueno, vamos a agregar todo lo que, la información que se necesita para manufactura, para compras, para todos los detalles ya del producto final, ¿no? Y bueno, con respecto a diseño 3D, pues, es, eh, tenemos Unite, tenemos Import Dataducto también, tenemos, eh, modelado basado en la definición, diseño de soldadura, superficies paramétricas, diseño para piezas plásticas, diseño de, de lámina, eh, eh, lo que es la automatización del diseño, ¿no? Y la reutilización de este mismo a través de tablas de familias, eh, la gestión y todo el rendimiento del ensamble, los diseños de los mecanismos y, bueno, la animación del modelo y todo el diseño para la fabricación aditiva, ¿no? Y, bueno, en cuestión de CAM, tenemos nosotros herramientas que nos van a permitir diseñar, eh, pues, a lo mejor un dado de forja, a lo mejor un herramiental para fundición, y al igual, todo integrado en la misma plataforma, pues, podemos tenerlo como, como fabricación, ¿no? Y, bueno, también tiene capacidades CAE de simulación, este, y, bueno, aquí el CAE funciona con, con motor de ANSYS y de NASTRAN, entonces, es, es, es muy potente adicional a, a eso, eh, PTC hizo un convenio con, con, con ANSYS, y vamos a encontrar algunas herramientas de ANSYS con interfaz de crío dentro del mismo crío, ¿no? Entonces, como ven, tenemos una, una plataforma completa que es, eh, paramétrica y que es bidireccional, ¿no? Es decir, podemos modificar el, eh, modificar, perdón, el 2D y ver cómo se refleja en el 3D, ver cómo se refleja ese cambio en la simulación y cómo se actualiza a lo mejor el, eh, nuestro herramiental y ver cómo a lo mejor se actualiza el, el, este, el código que nosotros generamos para el maquinario, ¿no? Entonces, todo, todo eso podemos tener con el software y todo eso nos invita, nos evita reingeniería. ¿Hay alguna duda? Creo que no, Beto, no veo ninguna duda hasta el momento. O no sé si aquí alguien quiere abrir su micrófono, con toda confianza. Sin pena. Bueno, pues sí, no creo que puedes continuar. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, eh, adicional a lo que, que acabamos de platicar, eh, también tenemos extensiones y opciones adicionales, eh, de crío. Estas extensiones, eh, adicionales, eh, pues, bueno, son, eh, por ejemplo, una herramienta de ANSYS que se llama Simulation Live, una, otra que es ya más avanzada, ANSY Simulation, o para cuestiones de CAE, tenemos, eh, maquinados de alta velocidad, este, Product Insight, ¿no? Ahí para, eh, conectarlo, para ahí poder tener información en tiempo real del, de algún prototipo, Crío Sketch, tenemos también un módulo de, de ingeniería inversa, un esquemático para arneses y tuberías, y tenemos también, eh, una extensión estándar y avanzada de manufactura de arneses. Entonces, aquí, este, eh, eh, pues, esta extensión es, eh, interesante, eh, justo porque, pues, digo, todas son interesantes, eh, quisiera platicarles un poquito de HMX, eh, últimamente he notado, eh, en México, empresas que, que tienen necesidades de, de documentar más rápido los arneses. Entonces, teniendo nosotros el diseño 3D de las rutas del cable, yo necesito solamente especificar mi, eh, mi plano en, en, en esta extensión. Y lo que hace esta extensión es hacerme una lista de materiales de, de los, de los cables, de los conectores, ¿no? Entonces, me da, me da toda la información de, de qué necesito, medidas y largo, bueno, a lo largo de los cables, eh, y, bueno, y eso ayuda a que haya menos errores, ¿no? Tenemos también otra de CCX, que es, eh, para, eh, tiene ahí, creo, una extensión esta justo que me permite analizar ahí cortocircuitos, eh, eh, por ejemplo, quien, no sé, a lo mejor identificar, eh, cómo está haciendo el arco eléctrico, a lo mejor una bobina con una bujía, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esta extensión me permite hacer eso, o, por ejemplo, si a lo mejor el, el, la terminal de la batería está haciendo algún arco eléctrico con, con alguna otra pieza que lleve por ahí, ¿no? Entonces, todo ese tipo de análisis podemos tener, ¿no? También tenemos, eh, otra extensión que se llama Flow Analysis Premium, también, eh, muy interesante todo lo que nos va a, a, a dar. Tenemos troqueles progresivos, tenemos, eh, y, bueno, una verificación para fabricación, ¿no? Donde podemos simular que en el maquinado no hay interferencias, que no choque la herramienta, que los tool packs, eh, vayan bien, que no se entierren la herramienta, y, bueno, todo eso podemos nosotros ir haciendo, ¿no? Y que son las extensiones y opciones adicionales que, que tiene el crío. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, alguna, alguna pregunta. Pues yo lo siento claro, Beto. No sé, qué dirían estos amigos. Bueno, muy bien. Eso significa que están poniendo mucha atención. Sí, pareciera que sí, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, tenemos, eh, dentro del software, una tecnología que se llama Unite, que soporta la colaboración y consolidación multicat, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite a nosotros abrir, eh, abrir e importar directamente archivos, como, por ejemplo, eh, SolidWorks, Catia, Solid Edge, Inventor, ¿no? Entonces, eh, eh, la intención de, eh, de esta tecnología es que ustedes en un mismo software puedan tener, eh, por ahí las, digamos, puedan abrir, eh, sí, a lo mejor yo soy proveedor de, de un cliente que usa Catia, pues que a lo mejor me lo comparten Catia. Yo puedo abrirlo directamente, eh, ver, eh, que, eh, analizar el modelo, no sé, y, por ejemplo, detecto que no se puede fabricar, por ejemplo, hago las modificaciones pertinentes, le doy guardar como Catia de nuevo y se lo regreso al cliente, ¿no? Entonces, eh, básicamente esa es la, la intención de, de esta tecnología que ustedes puedan tener, eh, darle respuesta a sus clientes sin, a lo mejor, ir de una plataforma a otra, ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos ahí un costo-beneficio, ¿no? Y lo mismo con Siemens, ¿no? Tengo, a lo mejor yo soy proveedor de una empresa que va la información en Siemens, igual la puedo abrir, modifico, mis sugerencias para la fabricación, se lo regreso en Siemens, ¿no? Entonces, eh, 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 a grosso modo es lo que hace esta tecnología, ¿no? Bueno, entre las cosas que tenemos es Import Data Doctor, que nos va a automatizar la reparación y la limpieza de la geometría ahí importada, ¿no? Eh, con documentación, pues, eh, como les comentaba, tenemos, eh, dibujo y documentación 2D, creación automatizada de dibujos. Y, bueno, aquí hay varios métodos que, que podemos utilizar, ¿no? Para hacer rápido el detallado y la documentación, que van desde un proceso manual, uno semi-automatizado y uno completamente automatizado, ¿no? Donde, eh, el automatizado, de acuerdo a mi plantilla que yo tenga, puede sacar dimensiones, notas, anotaciones, boom y todo, ¿no? En una sola operación, ¿no? Eso lo hace, pues, eh, bastante interesante. Y, bueno, hay quienes prefieren hacerlo más manual, ir haciendo cota por cota, y, y todo eso nosotros también vamos a poder hacer aquí, ¿no? Eh, anotaciones de modelos 3D, que es, eh, un modelado basado en la definición, donde nosotros, eh, básicamente agregamos, eh, información de, eh, ID&T, donde agregamos, eh, a lo mejor notas que se tienen que considerar en el proceso, ¿no? Entonces, yo puedo tener dos representaciones en mi 3D, ¿no? Un 3D que contiene la información de mi modelo, y otro 3D escondido que tiene la información del 2D, ¿no? Entonces, yo aquí mismo en el 3D declaro esa información, y cuando lo llevo al 2D, ya voy a poder encontrar todas esas notas que yo ya hice ahí, y eso me va a facilitar, eh, mucho, ¿no? A veces en el 2D, eh, si queremos agregar alguna tolerancia o alguna nota, eh, no vemos a lo mejor un, este, un datum de un eje, ¿no? Por ejemplo, entonces yo en el 3D es más fácil visualizarlo, lo coloco en el 3D, y después nada más lo que hago es activarlo en el, en el, en el 2D, ¿no? Eh, modelado de piezas y ensamblajes, pues bueno, aquí nosotros podemos crear geometrías complejas, y bueno, este, podemos crear desde una sola pieza hasta un ensambla ya complejo, y tenemos ahí algunos otros módulos, ¿no? Y que, que son los que nos van a ir también ayudando, ¿no? Entonces, Creo Parametric, eh, como la base de diseño, si lo queremos ver así, son potentes capacidades de diseño paramétrico que nos van a permitir a nosotros empezar a, a diseñar, ¿no? Y crear nuestras geometrías tan complejas como las, como las quiéramos, ¿no? Y bueno, y al ser un, el software de modelado, eh, tiene integración con todas las soluciones de PTC y nos va a ayudar con la ingeniería simultánea, ¿no? Eh, podemos también encontrar dentro de CRIO diseño de soldadura, donde podemos agregar, eh, qué tipo de soldadura, qué proceso de soldadura, eh, los requisitos que tiene esta fabricación, y bueno, ahí me va a dar las especificaciones y notas que, de acuerdo a los parámetros que yo cargué para soldadura, ¿no? Y después poderlos vaciar en, en mi información 2D, poderla pasar a lo mejor a, a, a la de manufactura, ¿no? Bueno, diseño de estilo libre, son las capacidades que nos van a permitir, eh, crear una superficie libre, ¿no? Y con la redundancia, donde yo parto a lo mejor desde una geometría, puede ser un cubo, una esfera, y de ahí empezar a deformar, eh, por áreas, hasta obtener la geometría deseada, ¿no? Entonces, eh, qué, qué valor nos da esto, pues bueno, a lo mejor a quien hacemos, eh, productos complejos, nos va a reducir el tiempo de lanzamiento de estos productos, nos va a reducir los costos de desarrollo, y podemos tener un, un diseño, eh, pues, eh, más complejo, ¿no?, de, de, de los productos, ¿no?, que nosotros vamos a, a, a tener, ¿no? Y, bueno, entonces, pues, como les comentaba, es una forma primitiva, y esta forma primitiva nosotros la vamos, eh, deformando hasta obtener la forma deseada, ¿no? Bueno, tenemos otras superficies que ya son más controladas, eh, que son controladas por parámetros y restricciones, que, que son superficies paramétricas, eh, estas superficies, pues, bueno, van a ser analíticas y, y, bueno, algunas de, de libre complejas, ¿no?, pero siempre controladas por parámetros y restricciones, ¿no? Igual, cuando hacemos esto, podemos también tener herramientas de análisis de, de las superficies, que sean continuas y entre muchas otras cosas, que, que nos va a ayudar el software, ¿no? Es decir, todas las operaciones, o muchas de las operaciones que tiene el software, me sirven para crear, o superficies, o un sólido, ¿no? Y yo lo puedo usar de la forma en la que yo, yo quiera, ¿no? Eh, otra de las extensiones y funcionalidades del software es diseño de chapa metálica, en lo que nosotros podemos crear, eh, 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 bueno, cualquier pieza de lámina, este, también podemos crear piezas complejas, porque dentro del mismo software tenemos una interfaz de, de superficie, podemos crear, eh, editar directamente paredes y características de chapa metálica, la verdad es que está, está interesante y creo que es, eh, una de las cosas muy potentes que tiene, eh, PTC, su chapa metálica, eh, por ahí se, eh, se dice que, se dice en el lado oscuro, ¿verdad? Que, que es uno de los, eh, software con más capacidades de chapa metálica, ¿no? Entonces, por eso es que muchas empresas que hacen, eh, chapa metálica, productos de chapa metálica, si, si algún día tienen la oportunidad de analizarlo, van a notar que, que esos diseños son hechos con, con crío, ¿no? Y bueno, ahí tiene también, eh, chapa metálica, eh, una herramientas interesantes de modelado flexible, ¿no? Donde a lo mejor, eh, me mandan una lámina, o un modelo de lámina de algún otro CAD, y yo puedo identificar dónde es un doblez, y desdoblarlo, darle ángulos, y después también puedo, de aquí mismo, crear instrucciones de, de doblez para quien, eh, está operando la dobladora, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con lo que respecta a, a diseño de piezas plásticas, pues, pues, básicamente son herramientas que me permiten agregar a lo mejor costillas, que me permiten analizar la pieza de plástico, ¿no? Pues, por ejemplo, o alguna otra pieza, ¿no? Puede ser, donde me va a dar los ángulos de salida, eh, que esta pieza tiene, me va a dar, este, puedo comprobar el espesor, y puedo hacer muchas cosas, ¿no? También tenemos por ahí otro módulo, que me va a permitir analizar cómo es que, que, que se inyecta, ¿no? El, el, el de plástico, si tengo alguna burbuja de aire, si tengo, este, eh, problemas de enfriamiento, ¿no? Entonces, hasta ese nivel vamos a poder nosotros llegar, ¿no? Y bueno, reutilización y automatización, son, eh, variedades de piezas, que tienen la misma regla de diseño, ¿no? Y que, que también me generan tablas de familia, ¿no? Yo puedo estandarizar y decirle, ok, este, ahora, bueno, tengo ciertos diámetros y diferencias entre cada producto, ¿no? Y, y esto lo voy a, a tener de forma, eh, automática, con variantes de piezas controladas por tabla, ¿no? Eh, tenemos también otras herramientas de, de gestión y rendimiento del ensamble, donde, bueno, eh, también podemos nosotros administrar cómo es que se visualizan los componentes y el rendimiento que tiene el sistema, ¿no? Eh, un ejemplo de esto podría ser para la administración, ¿no? Eh, yo soy un diseñador de, del exterior de un camión, por ejemplo, del cofre, eh, y a lo mejor a mí no me sirve ni la transmisión, este, ni los asientos, ni los retrovisores, ni el chasis, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es, eh, crear representaciones de esta geometría, simbólicas, o sustituirlas, ¿no? A lo mejor el, el motor sí me sirve de referencia, pero es muy pesado, ¿no? Entonces, yo puedo crear una envoltura ahí, hacerlo más ligero, entonces, todo eso me va a ayudar a que el software sea, eh, fácil de manipular, ¿no? Eh, el software en sí es, eh, pues, regularmente, si cumplimos con los requerimientos de hardware, eh, no tenemos problemas, y aún así puedo mejorar, ¿no? Eh, la visualización de, de mismo, mismo y la, el performance que tiene, ¿no? Tenemos diseño de mecanismos, donde tenemos, eh, análisis de movimientos, eh, cinemáticos, nosotros podemos, eh, tener estos análisis, podemos, eh, igual conectarlo a la simulación, y ver, qué esfuerzo está sufriendo un amortiguador, que, el desgaste en cierto punto, ¿no? Entonces, eh, con esto, igual, vamos a poder, obtener un sinfín de resultados, ¿no? Como esfuerzos, este, eh, de formaciones, si lo conecto a triosímula, y, eh, puedo obtener resultantes, eh, todos los momentos de inercia, y todo lo que me da, el, el movimiento que yo, yo tengo aquí, ¿no? Este, y bueno, también vamos a tener animación del modelo, con instrucciones de ensamblaje, y desmontaje, ¿no? Y otra de las cosas que platicamos, tenemos diseño para fabricación aditiva, y bueno, son, es una herramienta que nos va a permitir crear prototipos, que nosotros vamos a poder, eh, mandar a, a, a una impresora 3D, ¿no? Con fabricación aditiva, también el software nos va, a, a permitir, este, pues agregar ahí, eh, látices, eh, como posicionar la pieza para mandarla a una impresora, eh, Strata, y, y 3D Systems, ¿no? Entonces, eh, directamente de, de crío, podemos preparar, en, en el espacio de la impresora, cómo va a estar acomodada la pieza, qué soportes lleva, y todo lo necesario para poderlo, imprimir, ¿no? Eso es también lo que vamos a poder, nosotros tener, ¿no? Y bueno, aquí en nuestro performance advisor, donde vamos a tener, eh, el monitoreo, ¿no? Como les comentaba, me dice, ok, yo, tú estás invirtiendo más, más tiempo, lo dice, que de stand-by hay 40%, ¿no? Eh, de dibujo estás invirtiendo, tanto tiempo, ¿no? Entonces, me va a estar monitoreando, todo lo que yo tengo, ¿no? Y, y aquí me dice, ok, la máquina tiene 3 alertas, el sistema operativo, la tarjeta de video, tiene 2, y me va a dar, eh, o me va a pedir, ¿no? Bueno, ya, ya te toca actualizar tu tarjeta de video, ¿no? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, no, no veo, alguien con toda confianza, eh, pueden preguntar, una de dos, o ha sido muy claro Beto, o ya están ausentes, y nomás dejaron ahí el micrófono prendido, no es cierto, dejaron ahí la, la sesión puesta. A que andamos, a que andamos. Yo, yo tengo una duda. Sí, gracias. Adelante. De PIMS, este, estas extensiones que mencionaste, vienen, eh, como parte del Essentials, o estándar. Eh, sí, digamos que lo que mencioné un poquito aquí son algunas características del, del estándar. Eh, voy a abrir esta presentación. Bueno, sí, se ve. Sí, se ve. Ok, las del Essentials, son las que nosotros tenemos aquí. Este, lo que es un Market Express, el análisis de factores humanos, eh, como se llama, el Render Studio, tuberías, cableado, exploración de diseño, y modelado flexible, ¿no? Es lo que contiene Design Essentials. Y bueno, y más esto de aquí, que es el e-learning, el licencioso doméstico, el soporte, y el performance advisor. Y de lo que platiqué, contiene, pues, el, el Crioparametric, tiene Unite, solo que no permite guardar como, eh, Catia ni Siemens, solo SolidWorks e Inventor, ¿no? Pero, la mayoría de las que mencioné, sí son las que, contienen, ¿no? Soldadura también vas a encontrar, freestyle también, superficies, el chapa metálica, las, 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 partes plásticas, esto también, el ensamble también, la gestión del ensamble, el diseño de los mecanismos, también lo tienes en el Essentials, la animación del modelo, y la fabricación aditiva, ese sí, ya no lo tenemos, pero lo demás, sí lo vas a poder encontrar. Ok, gracias. Bueno, las extensiones y los productos, de CRIO, ¿no? Tenemos una extensión que se llama, eh, CRIO Productos, que nos permite, eh, obtener datos, relevantes, ¿no? de los objetos físicos, ¿no? Eh, hay, donde nosotros, tenemos el diseño 3D, eh, en CRIO, y después, fabricamos un prototipo, lo ponemos a funcionar, vamos por ese prototipo, tiene sensores, o le puedo poner sensores, para saber cómo se comporta, y después, lo puedo conectar a, a Teamworks de PTC, y dentro del mismo CRIO, obtener en mi modelo 3D los datos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, puedo obtener, tengo, que fue un, un análisis de temperatura, pues no puede dar la temperatura a la que se sometió, ¿no? O a la que se está sometiendo en tiempo real, o una llanta, ¿no? Puedo poner a girar una llanta ya, como prototipo, le pongo, pongo ahí un, un sensor que me mida las revoluciones, y, y el mismo software puede estar girando, en el 3D puede estar girando, la llanta a la parte, en la que está girando en la vida real, y a la par me da los datos y las revoluciones a las que se está girando, ¿no? Es lo que hace esta extensión, ¿no? Tenemos también nosotros, una extensión de colaboración de CRIO, que es, de CATIA, Solidworks y Siemens, que bueno, a grandes rasgos, los que nos va a, a permitir, guardar como, en los archivos nativos, ¿no? Que nosotros necesitamos. Es decir, seguir, conservarlos ahí, ¿no? Y bueno, esto es Unite, me permite importar, todo lo que vemos aquí, abrir directamente como, CATIA B4, B5, Siemens, Solidworks, CRIO Elements, que es otro, de las herramientas, Inventor, y después, me permite actualizarlos, y me permite guardarlos como, ¿no? Entonces, nosotros también, podemos ir haciendo eso, ¿no? Guardar como, todos esos archivos, nativos, ¿no? Tenemos, modelado flexible, que también viene en CRIO Design, Essentials, que nos permite, editar, los cambios, rápido, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esta pieza de aquí, puedo alargarla, puedo moverla de posición, ¿no? En un proceso normal, lo que nosotros hacemos es, a lo mejor, cortar esa parte, y volverla a diseñar, ¿no? Porque es complejo moverla, ¿no? Entonces, con CRIO, flexible, con el modelado flexible, va a permitir que yo seleccione, la sección que quiero mover, y girarla, ¿no? Desplazarla a la longitud que yo quiera, ¿no? O a lo mejor, o viene una placa, por ejemplo, y trae ciertos barrenos, y esos barrenos, cuando los selecciono, a lo mejor vienen en 12 milímetros, ¿no? Y yo los necesito en 10 milímetros, para poderles hacer rosca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que puedo hacer es, seleccionarlo directamente y editarlo, ¿no? Sin necesidad de hacer una extrusión, taparlo, y estar haciendo ahí, una serie de pasos, ¿no? Tenemos legacy data migration, que me va a permitir, migrar, modelos, o documentos, información, que tengo, a lo mejor, en un PDF, y luego de ahí obtener datos, ¿no? Como hacer una copia de lo que ya tenía, ¿no? A lo mejor tenía un PDF, donde solo tengo el 2D, y necesito que mi 3D que hice, sea ya compatible con el 2D nuevo, me hice a todo paramétrico, para eso me va a servir, esta extensión, ¿no? Tenemos CreoScape, que es un poquito más para, diseño de, de concepto, para crear bocetos, y ciertas ilustraciones. Creo Layout, está muy interesante, porque es, una integración entre el 2D y el 3D, por ejemplo, hay productos, ¿no? donde no puedo ver, en el 3D, ciertas características, que a lo mejor me es más fácil verlo, en el 2D, y de ahí modificar, y ver cómo es que, este, se ve ahí, ¿no? Vaya, la modificación de mi 2D, en mi 3D, ¿no? Y este tema, Creo Layout. Y SDX, que es modelado paramétrico, y, y una flexibilidad de superficies, de, un poquito más forma libre, donde puedo, crear, productos un poco más complejos, asociados, a un modelado paramétrico. Un render estudio, que tenemos nosotros también, que es, tecnología de KeyShot, donde podemos renderizar, de una forma, mucho mejor, con, con todo el motor de, de KeyShot, ¿no? Y bueno, otra de las extensiones, que tenemos, es, CRIO, una extensión, de ingeniería inversa, de CRIO, me voy a ir un poquito, más rápidos, y bueno, aquí, podemos exportar, puntos, y, y nosotros, comenzar a, a crear nuestro sólido, ¿no? un STL, con, con la extensión de, de, de la ingeniería inversa, y, y reconstruir, y reconstruyendo nuestro modelo, Para, a lo mejor, un escaneo, o algo así. Tenemos una extensión de, exploración de diseño, que nos va a, 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 a tener, distintas, eh, formas, ¿no? o, o diseños, que nos va a, a dar, o, varias ideas, y alternativas de modelo, hasta que tengamos ya una, una final, ¿no? Y ir agregando, comentarios, y, y, y más, para que, nosotros, eh, podamos llegar a un concepto, final, ¿no? Entonces, dentro de una misma pieza, puedo tener, mis demás, conceptos. Eh, ensambles avanzados, eh, pues, básicamente, es desarrollo subsimultáneo, como dice aquí la presentación, donde podemos colaborar, entre, distintos ingenieros, e ir trabajando, todos a la par, eh, y, yo no sé, a lo mejor yo hago las llantas, y puedo empezar a trabajar, en lo que, quien diseña, en el eje, está trabajando, ¿no? Entonces, eh, también, eh, es posible, llegar a hacer eso, ¿no? Eh, tenemos otra extensión, que se llama, eh, modelador de opciones, donde vamos a poder encontrar, nosotros, eh, pues, vaya, está pensado, para quienes tienen, un, productos variantes, y configurables, ¿no? Y, y que, bueno, los productos van a ser, modulares. Entonces, eh, lo que podemos hacer aquí, es el diseño de, producto, que va a ser, configurable, basado en lo que nosotros, necesitemos, ¿no? Vamos a poder también unificar las reglas de las opciones, y crear instantáneamente configuraciones de productos virtuales, ¿no? También es otra de las extensiones. Otra que es, eh, como de, eh, estructuras, donde podemos, ya encontrar una librería de estructuras, e ir armando nuestros propios, eh, ¿no? A lo mejor, eh, soy un integrador, y puedo ir, o, agregando ahí, estructuras, o vigas que ya vienen hechas ahí, mismo, dentro del software, ¿no? Eh, con CRIO, eh, también tenemos un, desde la básica, un, una interfaz de, eh, tornillería inteligente, en la que, eh, nosotros, eh, pues a lo mejor nada más, eh, tenemos como referencia a los puntos donde va a estar, donde van a estar los tornillos, y, nosotros, eh, lo que podemos hacer es que, que automáticamente me despliegue todos los tornillos, sin yo ir ensamblando uno por uno, ¿no? Tengo una librería, los elijo todos, y, de manera automática se cargan todos, a lo mejor, lo que antes, eh, tomaba, digo antes, porque antes no la teníamos, esta extensión, eh, lo que nos tomaba dos horas, ahora en cinco minutos, eh, podemos hacerlo, ¿no? eh, Cresquematics, que es para el enrotamiento de sistemas de cables y tuberías 3D, eh, diseño de tuberías y cableado, también nosotros vamos a, a poder encontrar aquí, y bueno, aquí lo que hacemos básicamente es rotear todos los cables, y, todos los tubos que, que vamos a tener, ¿no? eh, que es el enrotamiento y optimización de los cables, y bueno, ahí podemos verificar y validar con el, con el esquemático, ¿no? También nosotros aquí vamos a tener la, la, la otra extensión que les platicaba, que es la de fabricación de arneses, tenemos, eh, fabricación de arneses con crío, que, bueno, que nos va a nosotros, eh, solamente se va a enfocar en la documentación de los arneses, y nos va a, a, a crear, ¿no? el, las anotaciones y el, el enceramiento de las vistas del plano en 2D, nos va a generar y a colocar la lista de materiales, de la, eh, y tablas, ¿no? todo donde viene el cable, el conector, y bueno, esto lo, lo, lo hace muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una nota, decía que con crío 2, eh, el, todo el, el arnés de cables, tardará alrededor de dos, de horas en aplanarse y detallarse, y bueno, ya desde crío 3, se agregó esta extensión, toma menos de 10 minutos, ¿no? entonces, entonces, tenemos ahí, eh, mucha, mucha ventaja, ¿no? Es que les platicaba, que es un poquito más, eh, de análisis de, de, de corto circuito, ¿no? MATCAD, para cálculos de geometría y documentación de datos de crío, ¿no? Bueno, aquí tenemos un modelado conductual, ¿no? Donde vemos como, eh, pues vaya, eh, se, se enfoca en el, eh, modelos inteligentes que se adapten a los cambios que tenemos, eh, vamos a acelerar el, el tiempo de comercialización y optimizar y explorar el diseño, ¿no? Y la verdad es que está, está muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo es que es la optimización de, de nuestro modelo, ¿no? Este de aquí, que es optimización topológica, eh, nos va a permitir a nosotros, eh, pues vaya, eh, innovar, ¿no? Y, y lanzar más rápido los productos y que sean más complejos, y el, y, y nos va a permitir tener, a lo mejor, otras geometrías que nosotros pensábamos que no podíamos, eh, lograr, ¿no? Eh, y bueno, aquí quisiera mostrarles un ejemplo de, de este, de diseño generativo que tengo aquí, eh, en un video. Y bueno, básicamente lo que, lo que nosotros hacemos, para que lo usamos, es para crear, ¿no? Un modelo más, más complejo, ¿no? Como lo vemos aquí. Entonces lo que nosotros hacemos es optimizar, eh, y aquí, por ejemplo, es una pieza, que a lo mejor me, me, me sirve, ¿no? Lo que hago yo es agregar mis condiciones de frontera, ¿no? De, ¿dónde va a soportar cargas? Eh, ¿dónde va a estar fijo, los puntos fijos? Eh, este, ¿qué geometrías quiero conservar? Eh, que son, a lo mejor las importantes, ¿no? Porque van tornillos, porque van a la, son donde se sujetan, las cargas que va a tener esa pieza, el material, y bueno, ahí me da una sugerencia, me dice, con la carga que tú metiste, la, la pieza que puede funcionarte, es esta de aquí, ¿no? Entonces, como ven, el software con, con esta extensión me va a dar sugerencias de, de diseño de una manera rápida y óptima, ¿no? Y aquí me dice, ok, aquí, lo pauso porque me, me da opciones, ¿no? Me da, me da opciones y me da características, por ejemplo, me dice, ok, este, si es, eh, maquinado, eh, la geometría sería esta, si es por inyección de plástico, la geometría sería esta, si es por fundición, la geometría recomendada es esta, ¿no? Si va a ser impresión 3D, la, la geometría sugerida es esta, ¿no? Entonces, me va a dar sugerencias de, de diseño de acuerdo al proceso que yo, yo necesite, ¿no? Y entonces yo ya puedo elegir los diseños que yo, yo pueda tener, y ir comparando entre modelos de, de, de las piezas, y saber cuál resiste todavía mucho mejor las cargas, ¿no? que, que para mí son funcionales, ¿no? Y, y, y bueno, eso es lo que podemos nosotros lograr, con diseño generativo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con, con confianza pueden comentar. Sí, bueno, tengo entendido que ya de, 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 del público, de los asistentes ya algunos tienen esos paquetes, ¿no? Eh, o, me parecería que sí. Bueno, y tenemos otra extensión también, aquí, que es, eh, un poquito más en la, en la nube, solamente, digamos que, la diferencia entre, eh, la topología generativa es que neces, eh, eso lo hacemos directamente con crío, en la, necesitamos una licencia de crío, básica, y esta es en la nube, donde solamente accesan a, al puro módulo, ¿no? Y ya, ahí hacen lo que necesitan y automáticamente, pero en la nube les va a dar, eh, la solución, ¿no? Resimulation Light, que es una simulación, eh, rápida y que es de, de ANSI, ¿no? Simulación en tiempo real, que nos permite a nosotros, eh, explorar, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en tiempo real? Si a lo mejor hago más grande una pieza, ¿qué pasa si la hago más pequeña? Y cómo afectan, eh, los cambios, ¿no? En la, en la, en la simulación, ¿qué tengo, ¿no? Y bueno, tenemos también simulación avanzada, que es igual, lo mismo de ANSI, pero con otras, eh, capacidades, que son las de fluidos, ¿no? Y tenemos dos tensiones, que es la, la básica, la avanzada, eh, y la diferencia radica en, en los fluidos. Y tenemos simulación con ANSI, que son, eh, simulación, eh, lineal, estática, estructural, modal, y térmica de piezas y de ensambles, ¿no? Como vemos ahí, completamente de ANSI dentro de CRIO. Y bueno, adicional a esto, también tenemos, eh, distintas opciones, como son, eh, CRIO ANSI, ADVANCE, que, próximamente por ahí, y ya lo vamos a ver, eh, y CRIO Simulation Extension, y CRIO Advance Simulation, ¿no? Entonces, eh, características avanzadas que se tienen planeadas a futuro para CRIO 10, eh, son contacto no lineal con ANSI, materiales no lineales, igual de ANSI, preestrés estático y modal, pero hasta el 10, fatiga, estructural transitoria, térmica transitoria, vibraciones aleatoria, y las pruebas de caída, van a estar planeadas ya, no, supongo que por ahí en CRIO 11 ya tendrían que estar saliendo, ¿no? Entonces, como ven, eh, eh, PTC y ANSI tienen un convenio muy grande de cómo es que, 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 que se les quiere dar a los clientes los análisis, ¿no? Con todo el motor avanzado de ANSI dentro del mismo CRIO. Eh, eh, diseño de mecanismos, eh, dinámicos, donde ya analizamos el movimiento, donde podemos, eh, ver, eh, fuerzas, cargas, contacto ya con el mundo real, a lo mejor un tren de engranes como, cuál es la resultante en el último engrane, este, la transferencia de la reacción, cómo afecta la gravedad, cómo afectan las cargas inerciales, ¿no? Dentro de una análisis estructural, ¿no? Entonces, eh, está muy interesante conectado a, a la simulación, ¿no? Análisis estructural lineal, también tenemos, y bueno, que nos permiten hacer análisis estructural, estático lineal de piezas y de conjunto. Y bueno, lo que contiene, design essentials, son las capacidades de CRIO simulation, y light, que me permite, este, un análisis, estático lineal, eh, simular piezas y conjuntos, eh, cargas, momento, presión, rodamiento, temperatura, gravedad, y carga centrífuga, y bueno, es, soldaduras, también podemos analizar, regiones de superficies y volumen, y algunos materiales, ¿no? La extensión de CRIO, la, la, la de simulación, que nos permite hacer análisis estructural, estático lineal, estático pequeño con algún desplazamiento, análisis estructural modal, el análisis de pandeo, y el análisis térmico lineal, ¿no? Bueno, esas son, los, las funcionalidades de cada uno de ellos, ¿no? Eh, voy a mencionar nuevamente que CRIO simulation y light, viene desde CRIO design extension. Y adicional, hay una extensión de, de fatiga, ¿no? Y bueno, otra de las funcionalidades que tenemos aquí, es, eh, el análisis de fluidos, donde podemos, eh, analizar fluidos y gases, y ver cómo, eh, se comporta el producto, ¿no? Es decir, podemos analizar dinámicamente los fluidos, y, y, y cómo, obtener resultados, ¿no? De animarlo y verlo. Y aquí hay varias opciones, ¿no? Que va desde una, una licencia de flow análisis, que solo nos permite transferencia de calor y turbulencia, luego una más avanzada, y ya nos da partículas, radiación, especie, y una malla móvil deslizante, y una premium, que me permite todo lo anterior, más cavitación, multifase, multicomponente, y dinámica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, eh, la simulación de especies simula la mezcla de líquidos con densidad similar, ¿no? La de multifase se utiliza para simular gas y líquido juntos. La de multicomponente nos da capacidad de mezcla utilizada para múltiples gases y su densidad. La dinámica simula la interacción de fluidos y sólidos. Y la de cavitación nos va a simular la compensabilidad de vapor gas libre, líquido, y burbujas, ¿no? Entonces, son las capacidades que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestro CFD, ¿no? Bueno, aquí están un pequeño también ejemplo. Como ven, aquí es el CFD de crío, también muy interactivo, que va a ir dando ciertos análisis, análisis y resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí, aquí al enfriador se le va a hacer un análisis con el CFD, y bueno, ahí le voy dando mis entradas, mis salidas, todas las condiciones que necesita el cuerpo, cuáles son los que están en contacto, de qué material son, ¿no? Entonces, todo eso yo necesito cargar como primeros parámetros, especificar las condiciones a las que va a estar sometida, la velocidad, la temperatura de entrada, de salida, que, y bueno, y aquí empieza a cargar, corremos el proceso, y vamos a ir obteniendo ya los, los resultados, ¿no? De este intercambiador de calor, o de este enfriador, ¿no? Y aquí vemos cómo es que se va a ir comportando. Y ahí vemos cómo es que este nos da distintas opciones de visualización, de los resultados que podemos obtener. Y bueno, para no extendernos más, tenemos todavía el guía de antiadvisor, y ya un poquito más de herramientas de tolerancias, y herramientas de maquinado, ¿no? O de diseño de moldes, y de troqueles progresivos, ¿no? Entonces, aquí, un poquito en esto tenemos maquinados dentro del software, maquinados ya donde podemos conectar a tornos, a CMs, a dobladores de lámina, también podemos, pues, hacer muchas cosas ahí interesantes, maquinados de alta velocidad, una extensión también de maquinado de alta velocidad para fresado, y una extensión de, de también, para dobladoras de lámina, ¿no? Y bueno, para finalizar de mi parte, también tenemos aquí un ejemplo de fresado, por ejemplo, aquí una pieza, ahí tenemos el molde, o el dado en este caso, y aquí podemos ir nosotros viendo cómo, cómo va maquinando el software. Entonces, en lo que corre aquí el video, pues, me gustaría que vieran que tenemos una, bueno, para resumir, tenemos una solución muy completa, con alianzas muy interesantes, cabe mencionar que, que la herramienta que genera los toolpads, se llama Modelworks, que es la base de trayectorias de muchos CAM, no solo de CRIO, de muchos, y de muchos muy famosos, ¿no? Entonces, hay mucha viabilidad aquí en, en, en el CAM, de PTC, ¿no? Y ahí, bueno, es la extensión de validación, donde vemos que no hay enterrones, que, que no haya, este, a lo mejor, también puedo agregar, sujeciones externas, y declararlas en, en el maquinado, y ver que no haya, intersección con ellas. Y para finalizar, pues, bueno, la, la, la promoción, que les comentaba al inicio, la, las partes que, los números de partes son, para diseño, van, Plus, Premium, Premium Plus, en la compra de una, la siguiente es, gratis, y por mi parte, les agradecería a todos, y, y bueno, si hay preguntas o comentarios, con todo gusto las resolvemos. Gracias, Julio. Excelente, Beto, muy bien, muchas, muchas gracias. Bueno, no sé, alguna duda, alguna inquietud. Ok, pues, creo que no, ahorita muy callados, Beto. Bueno, muy bien, no, pues, no me resta más que agradecerles muchísimo, su tiempo, su interés, este, espero que haya sido de utilidad, esta, esta, este webinar, seguramente va a estar en contacto con ustedes, parte del staff de nosotros, para, para, para contactarlos, verdad, y ver si pudiéramos ayudarlos en algún tema, alguna inquietud que tengan ustedes en particular, porque quisieran que viéramos ya algún tema en particular, ¿sí? Bueno, muchas, muchas, muchas gracias, gracias por el tiempo de ustedes, y voy a dejar, este, corriendo unos, nuevos videos, por si ustedes quieren, este, participar, pueden hacerlo, y, seguramente también les vamos a mandar una historia de éxito, de, de una compañía, por ejemplo, que es Cupra, que es parte de, de Volkswagen, en la cual, este, pues ahí pueden ustedes ver cómo, cómo han podido resolver y, este, y reducir mucho de los tiempos de costos de productos, ¿sí? Entonces, cuando se lo mande Karen, les vamos a compartir esta, esta historia. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, cuídense mucho, y, y bueno, pues nos vemos en la, en la próxima, y voy a dejar corriendo el video. Gracias Beto, gracias Humberto, gracias Karen, gracias a todo, a todo el equipo, y sobre todo gracias a ustedes, nuestro querido asistente, que, pues que siempre dedican aquí su, su tiempo para aprender, también más. Mil, mil gracias, cuídense mucho, que Dios bendiga. Gracias.